Victoria del juvenil a del Real Madrid por cuatro tantos a uno ante el Valladolid. El equipo de Tristán Celador venía de perder en la primera jornada ante el Rayo Vallecano, pero se sacó la espina goleando en casa al equipo pucelano. Sí, después de un comienzo irregular, el primer partido, que no pudimos conseguir ningún punto, venía el Valladolid a nuestra casa, a Valdeivas, y aquí tenemos que ser un equipo fuerte, y por lo menos hoy vamos a conseguir los primeros tres puntos, y a partir de ahora esperemos que sean todo victorias. Sí, así ha sido. En el comienzo seguimos entrando un poquito justos, y es verdad que ellos también intentan mostrarse, intentar hacer daño lo antes posible para enseñar los dientes, por decirlo de alguna manera, pero a raíz de que hemos hecho el control del juego, todavía es mucho más sencillo, y por fin hemos visto puerta. El partido comenzó con una clara ocasión del Valladolid que desbarató a Andrés en el mano a mano, y tras algún que otro tímido disparo del rival, el juvenil blanco se fue haciendo con las riendas del partido. Castaño y Melero en el centro del campo le fueron dando el dominio, y tras un robo en la medular, Gonzalo Melero batía desde la frontal al guardameta del Valladolid. En el minuto 35 de nuevo Melero pudo hacer el segundo, no lo consiguió en esa ocasión, pero sí que lo hizo después de una gran jugada de todo el equipo, en la que Castaño dibujó un pase magnífico para que Gonzalo Melero hiciese el segundo tanto del partido, y el de su cuenta particular. Sí, bueno, la verdad que todo el equipo ha estado muy bien, y por suerte he podido meter los dos goles, y que han contribuido a la victoria del equipo. Nada más volver del descanso, un enrabietado Fran Pastor robaba el esférico, y se lo cedía a Castaño para que marcase a placer. Sí, la verdad que sí, no me estaban saliendo muy bien las cosas, y a través de esa jugada y esa asistencia, pues la verdad que me han empezado a salir bastante bien las cosas. El Real Madrid dominaba por completo. Castaño estrelló una falta sobre Fran Pastor contra el larguero en el 55, y en el 57 de partido volvía a tener en sus botas el cuarto tanto de su equipo. Algo que tampoco consiguió Legaz después del excelente pase de Fran Pastor. El gol rival solo podía llegar en una jugada aislada, y tras una indefisión en la retaguardia del Real Madrid, Esteban aprovechaba para hacer el 3-1. Un espejismo que se disipó cuando a falta de 13 para la conclusión, Carmona robaba un balón en la frontal, y lo dejaba con su disparo dentro de las mallas. Victoria por cuatro tantos a uno, y primeros tres puntos del año para el juvenil A del Real Madrid.